Cada paso, se adapto Hey chica bella, bienvenida a bailar Esta es la mega, la mega diversión Siente el movimiento, siente el sabor Mueve tu cuerpo con mucha sensación Tus ojos, tu mirada, mi mente paraliza Ese movimiento y tu sonrisa Cautifa mi mente como loco enamorado Hey chica sexy, te quiero a mi lado Hey chica sexy, te quiero a mi lado Hey chica sexy, te quiero a mi lado Y de aquí descubro bailar Hey chica sexy, te quiero a mi lado 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 Hey chica sexy, te quiero a mi lado